¡Dave! ¡Dave Shannon! ¡Cobarde, te estoy esperando! Parece que el chico ha vuelto. ¿Le tienes miedo, Dave? ¡Vamos, no me oyes! ¡Sal! Eres el hijo de McKinley, ¿verdad? He venido a matarte, Dave. Mal hecho, jovencito. Muy mal hecho. Ya te habías escapado. ¿Por qué te has arrepentido? Tenéis a mi padre en la cárcel, la acusado con mentiras. Pero esto no acabará así. No tengo la culpa de que tu padre sea un ladrón. Eres un sucio mentiroso. ¿Hablas en serio? ¡Defiéndete! Voy a darte una oportunidad, muchacho. Vuelve la espalda y echa a correr. Y fíjate bien en lo que te digo. No vuelvas a aparecer por aquí nunca más. No pienso moverme, Dave. No te tengo miedo. Eres un cobarde. Ya ve cómo están las cosas. Váyase. No me comprometa con los Shannon. Muy valientes las gentes de este pueblo. Por favor, váyase. Blinky le venderá el alcohol. Salga por detrás. A ver si esto sirve de lección. Adelante, amigos. Si algún campesino quiere aprovechar, Dave le facilitará un entierro gratis. Sheriff, tuvo que defenderse. Vamos, vosotros, recogedle. Despejad la calle, vamos. Cada uno a su casa. Hola. ¿Whisky? No. Lléneme de alcohol esta garrafa. Me imaginaba que estaba usted muy lejos de aquí. Parece que le ha gustado el pueblo y las chicas, ¿eh? ¿Me invitas a un trago? Llénela. Te invito a una copa, Dave. Te la has ganado. Ed, mira quién está ahí. Tenía ganas de volver a verte. ¿Qué te parece, Dave? Esos campesinos van viniendo al pueblo. Tú los matas uno a uno y cuando se acaben de una vez nos quedamos con sus tierras. Eres un tipo de buenas ideas. Esa es una idea. Y no lo que quiere vuestro padre. Bien, Ross. Ahora díselo a él. Ahí lo tienes en persona. Sabía dónde encontraros. Creía haber dado una orden, Dave. Fue él quien me provocó, padre. Fue todo legal, señor Shannon. Pregúnteselo al comisario. Quería matar a Dave. No, ese es el modo de acabar con esa gente. Ya os lo dije. Cuidado, padre. No estamos solos. ¿Quién es ese? Trabaja para la viuda. Por poco tiempo. Veréis. No me gusta oler a cerdo cuando bebo, campesino. Largo de aquí. Yo me voy. Soy algo supersticioso. ¿Estás sordo? Largo, he dicho. Muévete o te lleno de plomo los pies. Lo siento, estoy bien así. Si crees que con ir desarmado lo arreglas todo, te equivocas. Creí que la fiesta había terminado. Te equivocas otra vez, Labriego. Para ti está empezando. Ross. No dispares. Solo quiero hacerle bailar un poco, señor Shannon. Una familia de valientes, los Shannon. ¿Qué tiene que decir de nosotros, maldito Labriego? Ese muchacho no sabía lo que era tener una pistola en la mano. Te vas a tragar esas palabras. Baila. ¿Lo oyes? Vamos. Anda, baila. Que todo el mundo te vea. Quiero ver cómo lo hace. Baila. Baila, he dicho. Eh, Ross, el local no tiene la culpa. Basta ya. Vas a tener que tapar muchos agujeros mañana, Blinky. Baila o te lleno las botas de plomo. Basta, Ross. Deja que se marche. ¿Irme? ¿Por qué? ¿Te la estás buscando, forastero? Me pregunto si serías tan valiente sin esa pistola en la mano. Te han hecho una pregunta, Ross. No te voy a dar tiempo de averiguarlo. Dame tus pistolas, Tate. No te voy a dar tiempo. No, no, no No, no, no 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 No, no